¿Cuáles son las diferencias entre idealismo y materialismo? Tradicionalmente, el idealismo y el materialismo han sido dos corrientes filosóficas las cuales se han llegado a confundir e inclusive que han chocado siendo directamente opuestas en el mundo de la filosofía. En este mismo contexto, las principales diferencias entre idealismo y materialismo son. 1. El idealismo establece que la idea es el principio de las cosas, siempre y cuando exista un sujeto, pensamiento, una conciencia, etc. Las cosas existen porque las pensamos, es decir que son una colección de ideas. Los objetos y cosas que hay en el mundo no pueden existir sin que haya una mente que, previamente las haya pensado y al mismo tiempo sea consciente de ello, por lo cual las ideas son el punto de partida fundamental para todo lo demás. Por su parte, el materialismo defiende todo lo contrario, la materia es el punto principal de todo. Los objetos y las cosas se componen de materia. Dichas cosas existen sin la necesidad de ser previamente percibidas, asimismo, se afirma que, sin la materia nada existe, de tal modo es ésta la que crea la idea de algo. Dentro de ese contexto la idea es sometida a la materia. 2. El idealismo defiende la intangibilidad de las cosas. En este caso lo que compone el idealismo son las ideas, el espíritu, la conciencia, por lo cual son términos que no podemos ver, tocar o sentir en nuestra realidad. En contraste, el materialismo defiende la tangibilidad de las cosas que podemos ver, sentir y tocar en nuestra realidad, aquello que se puede conocer y puede existir fuera de la conciencia del individuo, es decir, estar en el entorno del que nos rodeamos.